Mayoría de soldados de EU teme guerra con Rusia-China en 2019. Antes de ver este video, suscríbete y comparte este video, entre todos hacemos esta comunidad de información. Los militares de las Fuerzas Armadas de EU opinan que una guerra con Rusia y China estallará en 2019, según revela una encuesta. Los soldados de las Fuerzas Armadas de EU opinan que una guerra con Rusia y China estallará en 2019, según revela una encuesta. Casi la mitad de todas las tropas militares de EU en servicio activo cree que pronto se involucrarán en una gran guerra con Rusia o China, un aumento alarmante en la ansiedad de guerra entre los soldados del país norteamericano, indica una encuesta realizada por el portal estadounidense Military Times y publicado el miércoles. De hecho, el sondeo muestra que el 46% de los soldados estadounidenses piensan que la guerra se librará el próximo año. Eso es un gran aumento desde septiembre de 2017, cuando solo alrededor del 5% sostuvo la misma opinión en una encuesta similar. Al ser encuestados sobre países específicos, las tropas han dicho que Moscú y Pekín se encuentran entre sus principales preocupaciones, alrededor de 71% de las fuerzas cree que Rusia es una amenaza significativa, 18 puntos más que la encuesta de 2017, y un 69% piensa que China representa esa amenaza preocupante, 24 puntos más que el año pasado. Los militares de las Fuerzas Armadas de EU opinan que una guerra con Rusia y China estallará en 2019, según revela una encuesta. Por otro lado, en el sondeo el terrorismo cibernético encabezó la lista de amenazas a la seguridad de EU. Casi el 89% lo calificaron como una amenaza significativa, y más de la mitad lo consideran una preocupación importante. Además, un tercio de los miembros del servicio desaprueba las políticas actuales de Washington para combatir el terrorismo cibernético. El sondeo sale a la luz mientras el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, ya había anunciado que en su primera nueva estrategia de defensa nacional, de cuatro años, adoptará una postura militar más agresiva contra China y Rusia, como su principal prioridad. El pasado 25 de julio, el portal estadounidense The Military comunicó que Washington se está preparando para un combate subterráneo en una hipotética guerra contra Rusia y China gastando medio millardo de dólares para tal objetivo. En este mismo sentido, el jefe del Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas de EU, el general John Haitin, subrayó el pasado agosto que Washington no considera amigos a China y Rusia por fabricar armas que tienen la capacidad de destruir EU. Comparte este video, regalanos un like y comentalo, tus opiniones sobre esta noticia, son bienvenidas e importantes para todos. Accede a los links que aparecen en la descripción de este video, en ellos podrás encontrar algunas interesantes ofertas y conocer de nuestros auspiciadores.